A batir la crema del helado Esta lista nuestra licuada Vamos a poner el almicenador Hasta el día siguiente ya estará listo nuestro helado Este es el necesitado de este helado Les invitamos nuestro helado de disfrutar ¡Gracias! Le voy a agregar la uva y la centilla Y después le pongo la paleta y lo pongo el congelador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!